¿Qué es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, el CONEVAL? 5 de cada 10 niños se encuentran en pobreza en México. Pero si son indígenas, la situación es peor, ya que 8 de cada 12 viven en esta condición. Señala que para el 2016, que son los datos más recientes de la medición de este fenómeno, revelan que más del 50% de los menores de 11 años vivían en carencia económica. 9.7 de ellos estaban en pobreza extrema y 42.6% en pobreza moderada. De acuerdo con el informe de evaluación de la Política del Desarrollo Social del 2018, o sea, de este año del CONEVAL, la atención a la precariedad económica en la niñez es prioritaria porque existe mayor probabilidad de que se vuelva permanente y sus consecuencias sean negativas o irreversibles. Esto requiere de realizar esfuerzos mayores para mejorar la situación de los menores en contextos vulnerables, ya que es más probable que se encuentren en situación de pobreza y presenten riesgos de sufrir diferentes tipos de violencia, desde la física, la emocional y muy frecuentemente la sexual. Por otro lado, esta condición de pobreza trae consigo desnutrición crónica, con el consiguiente aumento del riesgo de mortalidad en los primeros años de vida y en el largo plazo consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo. Otro de los derechos inherentes a la infancia y a la juventud es la educación, y este es precisamente uno de los indicadores para determinar la condición de pobreza. En este sentido, el CONEVAL informa que el 22.3% de las y los niños no tenían otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar. Esto, los chicos que estaban fuera del sistema escolarizado. A pesar de que el rezago educativo se redujo en 4.6% del 2018 al 2016, la deserción escolar se elevó en el 2015 debido a que creció el porcentaje de personas que no asistían a la escuela por motivos económicos. Agrega que según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2015, 2.5 millones de niños y niñas adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban, o sea, 8.4% del total de esta población. El CONEVAL recomienda y urge, además de cumplir con esta obligación de hacer efectivos los derechos humanos de niñas y niños, darles las mismas oportunidades para un desarrollo adecuado, con políticas públicas que tomen en cuenta las realidades homogéneas y las necesidades que enfrentan estos grupos poblacionales y eliminar barreras que privan a los más pequeños de un futuro mejor, así como atender las necesidades de la primera infancia, pues es una etapa crucial para impulsar el potencial de cualquier persona. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.